Tenemos el modelo TX720WD Presenta problemas de manguera vacía Lo que vamos a hacer es purgar la manguera interna Una vez ya estando purgados nuestros cartuchos externos Vamos a sacar lo que es el sistema Y vamos a verificar que no tienen aire nuestros cartuchos Que se encuentran totalmente llenos sin ningún vacío Vamos a volver a insertar Vamos a encender el equipo Una vez que enciende vamos a desconectarlo rápidamente Desconectamos Usamos la tapa Una vez que se desconecta Nuestro carro ya se puede mover manualmente Ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos Que trae alrededor del cabezal Trae uno, dos, tres, cuatro Una vez que ya los aflojamos Nuestros tornillos Ya podemos sacar lo que es nuestro cabezal Sale totalmente el cabezal con cables Y ahora Vamos a desarmar esta parte Esto De preferencia hay que tener un recipiente Por si tuviera tinta Que caiga en lo que es el recipiente Una vez quitando las mangueras del cabezal Ya tenemos ahora lo que son nuestras mangueras Quitadas del cabezal El cabezal aparte con todo y cables Hay que tener cuidado de no Tocar lo que es la parte del cabezal Esta parte Hay que tener cuidado de no tocarla porque se quema Es importante tener papel higiénico Por cualquier derrame Seca inmediatamente Una vez hecho esto El cabezal lo podemos dejar Una parte donde no toque lo que es el fierro Si es que esta conectado algo Y ahora las mangueras las vamos a poner En el contenedor Contenedor Esta parte de lo que son las mangueras de la cámara Esta parte de lo que son las mangueras de la cámara